Hola que tal amigos como están espero que bien El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de como cuidar a nuestros perequitos australianos En la primera parte hablamos acerca de la jaula y la limpieza Hoy vamos a hablar acerca de la alimentación Quizás muchos de nosotros al principio no sabíamos nada acerca de la alimentación de nuestros perequitos Y pensábamos que como se parecen a los loros comían solo choclo Sin embargo nos fuimos informando y aprendimos que también ellos su elemento importante es el alpiste Pero ahora que ya sabemos más, conocemos más También entendemos que necesitan otro tipo de semillas más No solamente el alpiste y otros alimentos más Si ustedes se fijan bien en el comedero de mis perequitos Ahí ellos tienen mistura Les compro mistura Pero que contiene esta mistura Voy a acercar un vasito Donde están todas las semillas que contienen Miren esta mistura que les doy a mis perequitos Acá hay semillas de ajonjolí Semillas de linaza También hay alpiste Hay hojuelas de avena Y otras semillas más Pero también contiene vitaminas Que es bueno para nuestros pericos Para darles Ya que es de bastante alimento para ellos Eso lo tenemos que comprar Conseguir para que ellos Se pueden alimentar correctamente Pero no solamente Lo podemos dar eso Sino también lo podemos complementar Con frutas y verduras Si ustedes se dan cuenta Y les he puesto Le he puesto a ellos lechuga y manzana Vamos a empezar por las frutas ¿Qué frutas pueden comer? Acá les he puesto manzana Ya que ellos también les gusta la manzana Es bueno para ellos Pero tenemos que tener bastante cuidado De no darles la manzana con la semilla Ya que la semilla puede ser veneno para ellos Tenemos que sacar las semillas de la manzana Pero también ellos comen papaya, mango, uva, plátano Y otras frutas más ¿Cuántas veces a la semana podemos darlos? Solamente uno o dos veces a la semana No reemplaza a la mistura o alpiste Alpiste sino que lo complementa También lo podemos dar verduras Y una de las verduras que a ellos les encanta Es la lechuga Pero también lo podemos dar Espinaca, choclo, brócoli, culantro Y otros tipos de verduras más Ya que eso los puede alimentar Ya que contiene bastantes minerales Pero no solamente le podemos dar frutas y verduras O mistura o alpiste Si no, si se fijan bien acá en la jaula Hay dos piedritas La piedrita blanca Es calcio Bueno para que se calcifique Y es bueno para la perica Ya que ella pierde calcio cuando pone sus huevos Entonces ahí se puede calcificar La otra segunda piedrita Acá se le llama reproductor Que contiene bastantes minerales también Para que ellos permanezcan sanos Para que ellos permanezcan fuertes Activos Y no se enfermen Eso en cuanto a la alimentación De nuestros periquitos Espero que este video Te sirva de algo Te haya gustado Si te ha gustado Te invito a que me des un like Y que a la vez también Si no te has suscrito Que te puedas suscribir Te invito a que 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 te